La feroz competencia de la naturaleza salvaje crea batallas intransigentes. Incluso es un compañero famoso como uno de los cocodrilos asesinos que se consideran los animales de sangre más fría del mundo animal. Estés donde estés, deja que Documental de Animales decodifique el mundo salvaje a través del video. ¿Qué sucede cuando un cocodrilo ataca a otro cocodrilo para demostrar quién es el señor del pantano? Al poseer el mismo cuerpo que los reptiles que vivieron en tiempos prehistóricos, los cocodrilos tienen poderes ocultos desde la antigüedad. Lo que los convierte en reyes de los pantanos y ríos de los trópicos. Los cocodrilos viven fuertemente en pantanos y ríos. La comida de los cocodrilos es generalmente la que vive en el suelo y en el agua. Pueden comer cualquier animal si tienen la oportunidad. Para los animales que viven en el suelo, los cocodrilos encontrarán oportunidades para atacar cuando vengan a beber agua cerca de la orilla del río. La mayoría de los ataques de cocodrilos están dirigidos a las tumbas de sus presas. Debido a que la estructura de las mandíbulas no permite que los cocodrilos mastiquen, a menudo desgarran a sus presas en pedazos y se las tragan enteras. Con un estómago de hierro, el cocodrilo traga más rocas para ayudar a aplastar la comida tragada. Los cocodrilos no pueden desgarrar a sus presas de la manera normal, por lo que utilizan una excelente manera de triturar la carne antes de tracarla. Las fuertes mandíbulas se cerraron sobre la presa antes de que las patas y la cola que sostenían al cocodrilo giraran para desgarrar la carne. El poder detrás de los columpios hizo que todas las presas fueran destrozadas. Además, los cocodrilos también poseen un oído extremadamente sensible y un sentido del olfato. La nariz está ubicada frente a las mandíbulas y se eleva por encima del agua, lo que permite que el cocodrilo olfatee en busca de fresas, mientras que el perfecto sentido del oído ayuda al animal a escuchar claramente incluso bajo el agua. Eso les permite cazar perfectamente incluso a los depredadores del lápiz en tierra. Sin embargo, a medida que se lleva a cabo una carnicería continua, los animales terrestres también se volverán cautelosos al pasar por el área de los cocodrilos. Y eso significa que los cocodrilos están perdiendo a su sacrificada presa. Así comenzó a desarrollarse en la guerra interna. Los cocodrilos comenzaron a competir ferozmente por el alimento y el territorio. No habrá tolerancia, el territorio es un lugar seguro para cazar y sobrevivir. Tanto para saciar su hambre durante muchos días sin cazar, como para reducir el peligro en el futuro, los cocodrilos adultos no dudan en comerse a los cocodrilos jóvenes. No habrá concesiones en las guerras, compañeras, el caimán. Luchan hasta que haya un resultado claro de victoria o derrota. O hasta que uno de ellos tenga que morir. Los afortunados perdedores que sobrevivieron se vieron obligados a abandonar el agua por su cuenta en busca de una fuente de alimento. Pero ya sabes, no será fácil para los leones permitir que otros casen en su territorio. La aparición de cocodrilos come un peligro para los cachorros de león y afecta a la fuente de alimento del orgullo de león. Solo por seguridad y la fuente de alimento no se reduce drásticamente. Los leones no toleran a los cocodrilos. Están listos para usar los ataques más brutales contra los cocodrilos que invaden su territorio. No solo los leones... ...sino cualquier depredador pueden convertirse en una amenaza terrestre para los cocodrilos. Tal vez el cocodrilo sea el rey del pantano, pero cuando se trata de tierra, solo un pequeño error puede hacer que el cocodrilo muera y se convierta en presa para otros. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No duden en hacernos preguntas. Swag responderá a sus preguntas. Como un gran reptil que prefiere ambientes acuáticos, el cocodrilo es conocido como el asesino de los pantanos. Los cocodrilos se consideran uno de los carnívoros que... ...puseen una velocidad de caza asombrosa... ...conocidos como asesinos natos con innumerables armas aterradoras. Calificados como una especie muy ágil, incluso en distancias cortas, incluso en el agua... ...los cocodrilos son bastante pacientes a la espera. Incluso ellos yacen inmóviles, esperando durante horas para atrapar una presa deliciosa. Para cazar presas, los cocodrilos a menudo se camuflan escondiéndose bajo el agua... ...tanto para cubrir los ojos de la presa, como para evitar exponerse al enemigo. Por lo general, se esconden en el agua y solo muestran sus ojos y nariz por encima del agua. Después de identificar a la presa, aprovechando la oportunidad... ...el cocodrilo emergerá y atacará a la presa. Con solo un poderoso mordisco, el cocodrilo ciertamente derrotó a la gran presa... ...después de todo este tiempo de espera. Famosos por ser feroces y de sangre fría, los cocodrilos cazan casi todos los depredadores en su territorio. Poderosos depredadores como leones o guepardos o hienas también tenían que morir en el río... ...donde reinan los cocodrilos. Pero hay otra especie de herbívoro que hace que los cocodrilos tengan miedo al acercarse. Los hipopótamos y los cocodrilos son animales que viven principalmente en el agua y en la orilla. Tienen una defensa territorial muy fuerte. Por eso cuando viven cerca unos de otros, suelen producirse intensos enfrentamientos. Por ello los cocodrilos son muy cuidadosos con los hipopótamos... ...evitando al máximo las disputas sobre el territorio para preservar sus vidas. Los hipopótamos grandes con bocas anchas y fuertes pueden matar cocodrilos en un abrir y cerrar de ojos. Brutal, en el agua es así. Pero en tierra, los cocodrilos no son apreciados por su habilidad para cazar. No poseen una buena velocidad de carrera. A veces los cocodrilos se ven obligados a bajar a tierra en busca de comida. Esto puede considerarse una compensación peligrosa para ellos. Los pastizales están gobernados por otros carnívoros... ...de los cuales el león es un excelente ejemplo. Solo un cocodrilo descuidado puede convertirse en una comida para una manada de leones hambrientos de inmediato. O cualquier depredador. Puede que no lo sepas. Los pantanos y los ríos son territorio de cocodrilos, pero también se basan en muchos factores determinantes. Por ejemplo, en los niveles del agua, los cocodrilos suelen atacar y luego ahogar a sus presas. Pero ya sabes, el cocodrilo está siendo intimidado. Este cocodrilo cometió el error de intentar atacar a un elefante. Fante luego fue pisoteado brutalmente por este elefante. Hizo rotar al cocodrilo como una broma e incluso lo pisó. Con el peso de un elefante podría matar a un cocodrilo si fuera un paso decisivo. Los cocodrilos están ampliamente distribuidos en muchos territorios diferentes y cada región tendrá depredadores con sus propias ventajas y desventajas. Cuando un caimán ataca a los cachorros de nutria, toda la familia se une para defenderlos. La feroz resistencia de las nutrias provocó que el doloroso caimán intentara huir humillado. ¿Alguna vez has visto cómo mataban a un cocodrilo mientras nadaban en el río? Suena imposible, pero es verdad. Te lo demostraré ahora. El jaguar acechaba a su presa y luego de repente se zambulló en el río mordiendo el cuello del cocodrilo. La presa trató de luchar para escapar, pero falló. Los dientes en forma de pinza del jaguar no le dieron ninguna oportunidad al cocodrilo. Otra cosa interesante de este animal, cuando el hambre está fuera de control, no tienen miedo de apresurarse a comerse a los de su propia especie. Los grandes atacarán y se comerán a los más pequeños. Los cocodrilos a menudo tienden a atacarse entre sí durante la temporada de reproducción. No tienen miedo de sumergirse en peleas brutales. Un caimán ha sido víctima de la competencia por territorio y compañeros. Fue mordido por su propia especie y se rompió la mandíbula. Eso puede hacer que este cocodrilo pierda la capacidad de cazar y defenderse de los depredadores. La naturaleza salvaje es siempre tan cruel y no podemos cambiarla más allá de aceptarla. Deja tus pensamientos a Paco en la sección de comentarios. Que sucede cuando un cocodrilo ataca a otro cocodrilo para demostrar... Al poseer el mismo cuerpo que los reptiles que vivieron en tiempos prehistóricos, los cocodrilos tienen poderes ocultos desde la antigüedad, lo que los convierte en reyes de los pantanos y ríos de los trópicos. Los cocodrilos viven fuertemente en pantanos y ríos. La comida de los cocodrilos es generalmente la que vive en el suelo y en el agua. Pueden comer cualquier animal si tienen la oportunidad. Para los animales que viven en el suelo, los cocodrilos encontrarán oportunidades para atacar cuando vengan a beber agua cerca de la orilla del río. La mayoría de los cocodrilos... ...a las tumbas de sus presas. Debido a que la estructura de las mandíbulas no permite que los cocodrilos mastiquen, a menudo desgarran a sus presas en pedazos. Con un estómago de hierro, el cocodrilo traga marrocas para ayudar a aplastar la comida tragada. Los cocodrilos no pueden desgarrar a sus presas de la... Las fuertes mandíbulas se cerraron sobre la presa antes de que las patas y la cola que sostenían al cocodrilo giraran para desgarrar la carne. El poder detrás de los columpios hizo que todas las presas fueran destrozadas. Además, los cocodrilos también poseen un oído extremadamente sensible y un sentido. Olfato. La nariz está ubicada frente a las mandíbulas y se eleva por encima del lado. Lo que permite que el cocodrilo olfatee en busca de presas, mientras que el perfecto sentido del oído ayuda al animal a escuchar claramente incluso bajo el agua. Eso les permite cazar... ...del lápiz en tierra. Sin embargo, a medida que se lleva a cabo una carnicería continua, los animales terrestres también se volverán cautelosos al pasar por el agua. Esto significa que los cocodrilos están perdiendo a su sacrificada presa. Así comenzó a desarrollarse la guerra interna. Los cocodrilos comenzaron a competir ferozmente por el agua. Tanto para saciar su hambre durante muchos días sin cazar, como para reducir el peligro en el futuro. También comerse a los cocodrilos jóvenes. No habrá concesiones en las guerras, compañeras del Caimán. Luchan... ...que haya un resultado claro de victoria o derrota, o hasta que uno de... ...dios tenga que morir. Los afortunados... ...unados perdedores que sobrevivieron se dieron... ...plicados a abandonar el agua por su cuenta en busca de una fuente. ...de alimento. Pero ya sabes, no será fácil para los leones permitir que otros... ...hacen en su territorio. La aparición de cocodrilos... ...león y afecta la fuente de alimento del orgullo del león. Solo por su... ...y la fuente de alimento no se reduce drásticamente. Leones no toleran a los cocodrilos. Están listos para usar los ataques más brutales... ...territorio. No solo los leones, sino cualquier... ...de... ...de... ...no solo los leones, sino cualquier... ...de... ...deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirse al canal... ...para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós, y nos vemos en los próximos videos. Adiós, y nos vemos en los próximos videos. Hola, somos Documental de Animales. Hoy, únete a nosotros en el desierto donde tienen lugares las guerras más brutales. Para no perderse las emocionantes experiencias diarias, suscríbase y active las notificaciones... ...para obtener las actualizaciones más rápidas de nuevos videos.